Me pongo a ti, dime que sí. ¿Cuál era la canción que más te gustaba? Interpretar, o que veías que el público se encendía más. Mira, a mí me gustaban muchas. Muchas de las canciones me gustaban. Pienso que eran... No, y las tenían que cantar 20 millones de veces. Musicalmente, los arreglos eran espectaculares, las letras también. Pero con la que yo más me identifico es a Súbete a mi moto. Bueno, porque Súbete a mi moto yo... Además era tu canción. No, y yo la pedí. ¿Ah, sí? Antes que... Súbete a mi moto nace porque yo desde pequeño corría motocross profesional en Puerto Rico. Ah, bueno. A ver, échate un poquito. ¡Sí! 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 De piruetas por llamar tu atención. Y del ruido los vecinos y tus padres ya no pueden vivir. ¡Sí! 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 Te digo disculpa que yo no estoy cantando, pero yo estoy saliendo... No es tan pésimo el... Estoy saliendo de una bronquita y que ustedes no saben, pero... Se te perdona todo. 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 Eres dueña. Hasta lo de anoche. Te dije que no lo comentaras. Bueno, mi amor. Perdón, me sigue entiendo esto. Discúlpame, René. Lo he toqueteado, lo he toqueteado. Oye, déjeme mis trastelos tranquilos, coño. Entonces, yo le digo a Edgardo, que era el maniel de nosotros en el grupo. Le digo, mira, Edgardo, me encantaría... Porque Edgardo era escritor también. Es escritor también. Sí, sí. Era un equipo de escritores. Carlos Villa, Leandro Monroy, Edgardo Díaz. Hablo yo con Edgardo. Le digo, Edgardo, háganme una canción de moto que tenga que ver con motora. Yo era un enfermo. Soy un enfermo de la moto. Y, como les dije, corría motocross allá profesional desde los 12 años. Entonces, de ahí nace su tag de moto. ¡Qué maravilla! Ahí Edgardo me escribe la canción con Carlos Villa y Alejandro Monroy. Alejandro Monroy también está en su tag de moto. Son los tres, los tres. ¡Qué emoción! La grabamos, ahí ves que la grabamos. ¡Qué emoción! Pero ese es mi bebé porque yo la mandé a hacer. ¡Ah! Tuya de ti. Claro. Sí, sí, sí. Rey, ¿cuál es tu canción favorita? Pues fíjate que a mí me gustan vagas. A mí me gusta mucho, si tú no estás, que la grabé yo, pero por lo general me gustan canciones de otros integrantes. Por ejemplo, a mí me gusta Cuando Pasará, que la cantaba Miguel. Me cantaba Ivana Toca el Rock. ¡Ay, claro! Me gustaba una que a nadie le gustaba. ¿Cuál? Que era... Que era... ¿Cómo se llama? Ven a bailar sobre el mar. Eh... 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 ¿Cómo era? Ven a bailar sobre el mar. Ven a bailar conmigo, sí. ¿Cómo? Dios mío, cómo se llamaba esa canción. No me acuerdo. Escúchame. ¿Cuántas? Recuerda. Si tú no estás, junto a mí, no puedo cantar, no soy feliz. Y poco a poco, me vuelvo loco, loco de amor. No puedo cantar, no soy feliz. Todo está frío, siento el vacío, si tú no estás. Bendito Ay, más me acuerdo de tu carita Ahora voy a hacer una promesa La próxima que venga a Perú Se la voy a cantar de arriba a abajo Ay, por favor Además me acuerdo, te juro que tengo Tu imagen chiquito cantando esta canción Esta canción tiene una historia Bien, bien Y tampoco, yo no hablo de estas cosas Yo estoy para el chino Ay, por favor, estamos en confianza, acá nadie te ve Ok Resulta que la canción Originalmente no fue escrita para mí Esta canción fue escrita para Johnny Llega la música No, 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 pero no fue nada Johnny es sin comentarios Así lo habían definido Ok Ayer la dice en manga larga A él ¿Quién es el otro micrófono? Ah, ya, ok Pero como no canta Lo va a usar para hablar Pero resulta que cuando llega la música Grabada de España A Johnny le estaba comenzando a cambiar la voz Claro Y la música ya estaba grabada en un tono Y en aquella época no había No había lo que hay ahora No había ningún sistema para cambiar los tonos Era grabado Y así se quedaba So, yo lo que llevaba era una semana Dos semanas en el grupo Y me echan esa canción Ahí, toma Y oye, rayo, qué canción, qué regalito Claro Pero se convirtió en casi un himno O mi canción Que me identifica en menudo Y ese regalito Y ese regalito Pues se lo agradezco a Carlos Villa Y a Alejandro Mondorio Pero eso también debe haber sido una locura ¿No? El crecer, desarrollar, el cambio de la voz ¿Cómo manejaban eso también? No, ya lo sacaban Creo que ya empezaban a ganar Te salía un pelo acá Esa era la razón principal Pero lo más loco de eso es Es la edad en que yo grabo la canción Que la grabó a los 11 años ¿Qué amor puedes sentir? ¿Qué experiencia? ¿Qué amor tú puedes sentir? Y te cambia Me pasó cuando la canté con el reencuentro ¿Y tenías algún guía? Alguien que tenía que... Tenía que reencuentro en el día Y ya había tenido dos matrimonios Dos divorcios Tensiones que pagar No, pero es cierto Ya no sabías a quién cantarle la canción ya No, no, me pasó Me pasó en un show En un show tenía a mi primera ex esposa Ya A la segunda A todas amigas Las sentaron juntas porque me dieron unas taquillas juntas Y yo no sabía Y las puse juntas Y entonces por lo general si tú no estás Yo se lo dedico a la administración actual Claro A las de una vez hasta las tres ¿Y qué es que está las tres juntas? ¿No sabías a quién mirar? No, no sé a quién dedicársela Ah Claro ¿Qué es tan ansioso? Se la quiero dedicar De repente veo a la primera esposa Bueno, quiero saludar a la primera administración La segunda administración Saludos Eh Ya, entre la tercera no podía O sea, si me iba a quedar como tres Yo decidí dedicársela a mis hijos Ah Inteligente Perfecto Salud Maestro 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 ¿Qué te ocurrió ahí? Gracias, gracias Me dicen Mr. Miyagi ¿Se te ocurrió en el momento? Sí En el momento Uy, qué vivo ¿Y ustedes consideran que los conciertos del reencuentro han sido más especiales? O sea, ¿tienen algún concierto dentro de esta larga trayectoria que sea especial para ustedes que puedan recordar? Mira, yo creo que todo lo del reencuentro, por lo menos en mi experiencia Fue una cosa tan grande y tan bonita Me la disfruté 15 veces más que menudo ¿En serio? O sea Por la madurez, por el tiempo Éramos hombres ya, teníamos nuestras esposas, nuestros hijos Era diferente Y además darte cuenta lo que quedó, lo que instalaron en la gente No, y coño, y darte cuenta de valorar lo que hace cada persona Que está pagando un ticket para verte ¿Sabes? Eso nosotros no O lo que hizo una canción en la vida de esa persona No nos importaba, realmente no nos importaba Éramos niños, pero ya a esa edad con hijos, con esposas, con familia Y ver todas esas Y que ellos puedan disfrutar además lo que usaron Mujeres con sus esposos, con sus hijos Incluyendo a sus papás, que eran los que los llevaban cuando éramos chiquitos O sea, la conciencia de lo que habían logrado De lo que estábamos viendo Inclusive, voy a hacer algo Se me pararon los pelos nada más a pensarlo En el año 94 Yo estoy en el Coliseo Roberto Clemente Con un amigo mío El Coliseo Roberto Clemente en Puerto Rico Fue donde hicimos los primeros shows del reencuentro Hicimos seis presentaciones back to back ¿Cuánta gente? Diez mil Guau, qué maravilla Entonces, yo estaba en el 94 Cuatro años antes Cuatro años antes En Puerto Rico con un amigo En un concierto, Ricky Martin Viendo a Ricky Yo la había visto como 600 veces Pero estaba ahí Entonces Yo estoy en el Coliseo mirando a Ricky Con Luis González ¿No está bien? Sí Y estoy así Y yo en mi corazón Lleva, vamos Yo llevo tanto tiempo sin cantar Y sin tocar Sin hacer música Y yo estoy así mirando a Ricky Y yo Coño, Dios mío Dame la oportunidad Por favor De volver a hacer esto Aunque sea una vez más Aunque sea una vez más Porque yo sentía ese corazón ahí Claro, las ganas Viendo a Ricky allá arriba ¿Tienes a darle? Es susto Voy a cantar, somete a mi moto Oye, yo no sé Pero al igual que cuando yo era chiquito Que deseé tanto, tanto en mi corazón Cantar y estar en un grupo de niños Yo lo decreté Claro, es que eso es O sea, yo cuando yo dije Dios mío, por favor O sea, dame hombre Y no solamente No solamente lo hicimos una vez Lo hicimos seis Porque Ricky hizo un concierto Al Coliseo de Horto Totalmente nosotros hicimos seis Al Coliseo de Horto Back to back Nos hicimos Viene sábado y domingo Viene sábado y domingo Dos semanas corrida O sea, y en el segundo concierto De esos seis conciertos del reencuentro Cuando entramos al escenario Que se apagan las luces Que la gente empieza a gritar Que ese es el momento más espectacular Del show Eso es lo más que a mí me gusta Cuando apagan las luces Que va a empezar el show Cuando yo entro al escenario Que veo la gente Pero que, o sea Era como era Puerto Rico Es diferente ¿Por qué es diferente? Porque somos de allí Entonces es, no Es el orgullo que sienten ellos Ellos de ver a sus artistas De que nosotros somos de allí ¿Sabes? Y eso yo lo pude captar Entonces estando en el escenario Me acordé del 94 Cuando yo dije Dios mío Dame la oportunidad De hacer esto una vez Y empecé a llorar Qué emoción Y a llorar y a llorar Y a llorar Y a llorar en simulación Y yo, Dios mío O sea, me acordé Me acordé Y ya yo sabía Que iban a hacer seis veces Porque se habían vendido Los seis shows Y le dije Dios mío No fue una Fueron seis Gracias Es hora de jugar, chicos Un equipo es Katia, Yane y René Vamos a ganar Segundo equipo Reyk, René y yo Y todo el C Muy bien Empezamos entonces Con los que ya están Sentaditos Ya saben Malazo Suena la música Suena la música De nuestra súper banda Que hoy está con nosotros Malazo Y corren a la campana Y luego agarran el micro ¿Ya? Y cantan Si quieren ustedes Pueden apoyar Es que se sepa La canción Pero dice que si Algunos del grupo La saben También pueden decir Yo lo sé Corre, corre Y tocamos todos En equipo Pero ojo Si no se la saben Exacto Si no se la saben No toquen la campana Coño No, si no se la saben Punto Pero el equipo Lo sabe todo ¿Listos? Ya Oye ¿Qué? ¿Tú te la sabes? Oye Es una tramposa Esto es un terrorismo No me creo No me creo No me creo Ay, mis tetas No me creo Tu micrófono Tu micrófono Agárrate tus partes Ya Me agarré mis partes Ya Me agarré mis partes ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Tú no te la sabes tampoco ¿Te la sabes? Pero es que yo Toca, toca, toca Quisiera que me dijeras Una y otra vez Te quiero Baby, te quiero Y siempre te querré Con esa limbo extranjera Que me amará las tierras Que tengo cosas de azúcar Eso ya lo sé Que quemas con quemaduras De veneno y miel Que tu eras cuando no hay duda Lo sé también y me gustas Por eso voy a ser por ti Por ti Muy bien Muy bien Eternamente Bella, bella Con un hechizo de gitana Que alrededor dices encantada Que te amará por siempre Desesperadamente Desesperadamente Eternamente Bella, bella ¡Oh, placero! Acá me quedo Acá me quedo Acá me quedo Ya suelta, Rebeca Huye, huye Cuando Rebeca se acerca así Tú huye Ah, sí Ah, se me olvidó Que era el otro equipo Es el Drugo Suelta, Rebeca Que la productora Se pone celosa Almendra, por el amor de Dios No estás en Nubeluz Ya Bueno, ahí se picó Una vez ¡Aquí va! Vente, corre Despacito Eso Suma One, two One, two Hey Na, 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 na Na, na Na, 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 na, na Ya, ya me está gustando Más de lo normal Todo mi sentido Va pidiendo más Y estoy en tu mano Sin ningún apuro ¡Eh! Despacito Quiero que nunca A tu cuello Despacito La, na, na, na Na, na, na Na, na, na Na, na, na Na, na ¡Vamos, cambia! ¡Sube, sube, sube, sube! Despacito Quiero que nunca A tu cuello despacito Na, na, na Na, 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 na 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 Na, na Na, na, na Quiero bailar tu cuello Quiero ser tu hino Quiero ser esa mi boca Tus lugares favoritos Favoritos Favoritos, favoritos, baby Ya Punto Punto para nosotros ¿Cómo que punto para ustedes? ¿Y si yo toqué la campana? Punto para Rey Yo toqué la campana Claro Favoritos, favoritos, baby Claro, y cantó también Está dura 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 Ya un ratito, eh Siéntate, siéntate Dura ¡Dura! ¡Dura! ¡Venga! ¡Vamos, Berlín! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién toco lámpara? Bueno una más una más ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ecoso? ¡Ay, ay! ¡Soy, girl! ¡Ti! ¡Ti! ¡Esa era! ¡Noten! ¡Esa era! So, girl, oh, honey, where I got I got to speak, yeah I want the world to be down Vamos todos, vamos I got to speak, yeah We're not there, we're not there Vamos, 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 vamos René, dale I got to get loose, for a cruise Keep out beside me, mezuz Please, who is Body up to my knees Pa, 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 de lado Pa, 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 ¿Esa es lo único? Ya, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Obrado por música Ya, no, 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 no. Peor eso, es lo que piensa. Una consulta, Rey, por ejemplo, el tema de haber tenido ya tanta fama, tan chiquito. ¿Qué pasaba cuando ya crecías y te sacaban? ¿Cómo era estar en una vorágine de tanto trabajo, de tanta cosa y de pronto quedarte...? Habla de menudo. Sí. O sea, en mi caso fue un poco un shock, fue un poco impactante, porque en mi caso, no sé los demás, no se me preparó para nada. A mí, bueno, qué caramba, no nos prepararon ni para cantar, pero ya estabas en el bote, ya sabes lo que es la fama, cantar o bailar. Y lo mío fue de un día para otro. Estábamos en una conferencia de prensa y preguntan, y mira, ¿quién es el próximo menudo que se va? Y por generacional le tocaba a Charlie. Ya. Era el mayor, era el más grande, era... Y de repente, pues, Edgardo dice, no, el próximo que sale es Rey. Y delante de la gente. Delante de la gente, delante del mundo. Era un nene todavía, no era un niño. Y tú no sabías nada. Yo no sabía nada. ¡Ay, qué fuerte! ¡Besta! No sabía nada. Perdón, perdón. No, puedes decirle. No le pegues, al menos no le pegues. No, no le pegues. No, no le pegues. No, no le pegues. No, no le pegues. Bruto, bruto. Digo, y con... Qué caramba, todos somos seres humanos. Pero... No, hay cerveza. Pero... Tú tienes que preparar a una persona, a esa personita... Además, muy chiquitito, muy chiquitito. Y lleva tanto peso. Claro, claro, claro. O sea, mira, poco a poco, ya sabes, te voy a guiar los próximos dos años, vas a hacer... O por último, decírtelo a ti solo, pero no decírtelo a una conferencia presa. Él pensaba como manager. Él pensaba como producto, si no, no lo veía como ser de su mano. Y a las dos semanas estaba fuera del grupo. Estaba fuera del grupo y se acabó. Claro, de vuelta a la casa de tus papás, como si nada hubiera pasado. Al colegio. Me pregunto, no, no, de repente estás en tu casa y... La adrenalina que te... Claro, además toda esta adrenalina que se estaba preocupada. Digo, la pasamos viernes, pues, no te rías. No te rías, cambiemos de tema, señor director. Porque después vino el grupo... Porque él cuenta todo lo tuyo, tú cuentas de él. No, no, las caras que pone, la intensidad me gusta. Bueno, bueno, ya. Lo que pasa es que yo me he quedado pensando en... Ok, llegaste a tu casa. Claro. ¿Tenías cuántos años? 15 años. Bebé, tenías 15 años con todo ese peso encima y de pronto te bajaron del coche en una. No, no, que... Oye, yo siendo, pensando como manager... Ya, ahora. A mí no, a mí no, 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 no. Aguántate. Es que lo menos que puedes hacer es prepararlo. Mira, déjame darle una carrera universitaria o déjame dirigirlo porque yo no tuve... Gracias a Dios tuve a papi y mami, pero tampoco sabíamos. Y la dirección, tú sabes, a estas personas era lo correcto. Déjame ayudarte, vamos a... Buscarte un psicólogo. Claro. Eso no es nada malo. Pero además de eso, la presión de todo el día, o sea, si bien era de repente muy pesado para ustedes, el día a día, el viajar, el estar, pero es una adrenalina que uno aprende además. Aprendes a vivir con ella y más a esa edad. Entonces, de golpe que te quedes sin hacer nada y vuelvas... Y es lo único que sabes hacer. Y es lo único que sabes hacer. ¿Cómo te puede costar? No sabes hacer otra cosa. Exactamente. Entonces quieres, lo primero que viene, pues quiero cantar solista, quiero esto. Y no todo el mundo puede ser solista. No todo el mundo puede... Te la dejaron ahí. Toma, nos vemos. Adiós, cuídate. Tienes que reconstruirte. Qué duro. Y en tu caso... Me tomó mis par de años. No. Sí, tu par de años. En tu caso, en mi caso... Este se ríe. Este es un palomía hoy, un palomía. Cada vez que te ríes siento que estás pensando en unas cosas tan terroríficas que me da miedo. Sí. Me avisa para ponerme a la chaqueta. Es que realmente, mira, en mi época era muy diferente la época de ellos. Muy, muy diferente. Pero es que eran tres años de creencia. En intensidad. Ah, ok. Intensidad en todos los aspectos. Intensidad del público. No quiere decir que fuéramos más famosos que la época de ellos. No, pero era el primer grupo. Claro, venían arrastrando ustedes, todo lo demás. Era todo tan, 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 tan intenso que llegó un momento en que ya yo me quería ir. Ah, ya. Que si te hubieran sacado hubieras sido feliz. O sea, no era... Él no se quería ir. Yo sí me quería ir. Sí, sí, la cosa diferente. O sea, era como... O sea, no quiero sonar que soy un malagradecido con el público. No, no. Pero quieres una vida normal. Estaba desesperado. Estaba desesperado en tener una vida normal, en mi casa, con mi mamá, con mi hermano. Bueno, pero tú también estuviste desde los nueve años hasta los quince. ¿De nueve a los quince años? De los nueve hasta los quince años. Yo me hubiese pensado igual. Es como tu hijo, Salvador, que es un hijo. No, me vuelvo loca. Yo no lo dejo, lo encierro en su cuarto. Ah, por supuesto. Lo encadeno, lo encadeno con la pata. Entonces era mucho más tiempo. Yo lo que quería era paz. Yo quería estar en mi casa. Tener una vida normal. Sí, sí. Y cuando la tuviste, ¿cómo te adaptaste? Muy mal. También, claro. Muy mal. Bueno, ¿qué te digo? Fue horrible porque no me adapté. O sea, me tomó muchos años, muchos años adaptarme a lo que es la vida real. Porque nosotros, todos nosotros, teníamos una visión de la vida que es una fantasía. Una fantasía. Claro. Y no es que la realidad. Que era el mundo de menudo, el universo de menudo. Exactamente. Entonces, cuando sabes del grupo, que vuelves a tu vida regular, muchas cosas que te chocan, obviamente. No te preparan para ser René o Rey. No te preparan. O además, tenías también toda esta gente. O sea, tú eras, no sé, a la universidad o al colegio donde te hubiera tocado ir y tenías a toda esta gente que tenía una idea preconcebida de ti. O sea, tú eras como una persona normal, pero no eras una persona normal. Eso es muy difícil. Pero yo, cuando yo salí, primero, yo inmediatamente grabé discos solos. Yo grabé dos discos de solistas con los mismos productores en los mismos estudios de menudo, con los mismos productores, con los mismos arreglistas, con los mismos compositores. Todos, todos los dos discos míos se hicieron con Carlos Villa, Alejandro Monroy, todos, toda la misma gente. Yo no tuve un gap de que me quedé en mi casa, nada como que era. Yo realmente lo que quería hacer, mi música, lo mío. Que era lo que me gustaba, era el rock en español. Entonces, obviamente, ya yo estaba como que en... Enfocado en otra cosa. En otra cosa, o sea, mientras, por ejemplo, Johnny, Ricky y estas personas estaban escuchando, qué sé yo, I don't know, este... Propuestas que para... Música, música que no era, era para niños algo. Yo estaba escuchando Van Halen, Boston, ACDC, bla, bla, bla. Y eran tus referentes para hacer tu música solista. Yo tenía mi cabeza en otra cosa. O sea, entonces, yo no quería cantar sobre también motoboyá. Yo quería cantar... Entonces, en otra época, ya... Que la gente acepte eso. Ajá, ajá. Entonces, bueno, hice esos dos discos. El primer disco fue disco de oro en México. Me fue muy bien, gracias a Dios. Pero siempre estuve dentro de la música. Porque fue menudo. Después hice esos dos discos de solistas. Después hicimos Proyecto M con Rey. Proyecto M, claro. Porque Proyecto M hicimos cuatro discos. Ahí tuvimos ocho años juntos. Claro, Proyecto M es un montón de tiempo. Ocho años. Ahí ya recuperaste un poco otra vez el... Bueno, o sea, después de ese año, ese primer año, yo me fui a Brasil. Ajá. Y estuve viviendo dos años en Brasil. Allí grabé como solista en portugués. Inmediatamente que salí de Brasil, me encuentro con los muchachos en Proyecto M. Y Brasil, ¿por qué se fueron tus papás o tú elegiste Brasil por algo en particular? Yo creo que nos elegimos. Ah, qué bonito. ¿En qué parte Brasil? Bueno, yo viví en Sao Paulo, pero estaba de gira todo el tiempo. Sao Paulo, los ríos, Recife, Bahía. Lindo país, lindo. Hermoso, hermoso, hermoso. Y un país musical bárbaro. ¿Y tuviste que hablar portugués o aprender? ¿Cómo hiciste? No, vivir allí lo aprendes en un mes. Claro, como niños, que aprendes rápido. Qué maravilla. Bueno, ahora sí que hemos cerrado un poquito el tema, porque es importante. Además, y para los... Hay un tema, yo creo que hay un montón de niños actores también ahora por todos lados, ¿no? Para que los cuiden, que los cuiden, que tengan siempre un contacto con la realidad, que no los tengan solamente en el mundo de fantasía, porque después es bien jodido reinsertarse al mundo normal y al mundo real. Dicho esto, ¿qué les parece si jugamos? Muy bien, señora. Almendra, ¿todo es tan de menudo? De René. De René, de Ricky, de Johnny. ¿De qué? De René, de Ricky, de Johnny, de Ray, de Xavier. ¿Todo es tan de menudo? ¿Todo es tan de menudo? ¿Todo es tan de menudo? Yo veo a Xavier en CNN. Los chicos deberán utilizar su fama como ex-menudos para conquistar a Rebeca. Les será sumamente fácil. Así va a ganar, pues no vale. Yo no tengo idea. Pues inventa. No tengo idea de cómo hacerlo. ¿Y a los 13 años tenía idea de cómo hacerlo? No. Ah, pues, lo mismo. Bueno, entonces, Ray con ustedes dos. Ray, ¿tú quieres empezar? Ok, Ray. Muy bien, un aplauso para Ray. Bravo. Y a Ray con ustedes dos, a ver cómo se las levanta. Elige a quién quieres dormir con tus palabras. A Rebeca, a Rebeca. Entonces, vamos. ¿Quién es fácil? ¿Quién es fácil? O sea, ¿qué es no este dato? A los 40 y... Pues recontra fácil. Tú vas a ganar porque yo no lo voy a hacer. Yo no soy fácil. Que les quede claro. A ti te tienes que conquistar. Tú no tienes que conquistar. Ah, ok, así, sí. Claro. Que les quede claro. Yo no soy fácil. Soy recontra fácil. ¿Quieres un trago? No, ¿quieres dos en la barra? Porque también puedo hacer barra con dos tragos. ¿Qué bebes? Agua con limón. ¿Agua con limón? Sí, agua con limón. Agua con limón. Me recuerda una canción, Agua de limón. Agua de limón. No sé, no sé de qué grupo. Qué raro. Sí, o mejor este... Un vino. Un vino es una mejor. Sí. ¿Cómo te llamas? Me llamo Vicky. Pregúntale el resto del nombre. ¿Vicky? ¿O bárbara? Bárbara. Qué barbaridad. Ok. Sí. Yo como que te he visto tía antes. ¡Ah! Ese truco es más viejo que el frío. Pero dejame hablar, chicos. Vamos, regresamos. Ok. Ven aquí. ¿De dónde tú eres? ¿Qué truco más p***o? De mi casa. No, no, no. Es que yo no me puedo saber eso antes porque yo no salgo enseguida. Y en realidad he salido a encontrarme con una amiga. ¿Estás segura? Sí, de verdad. ¿Tú tienes Facebook? Yo sí, tengo Facebook. Tiene que ser Facebook. Ah, pues por ahí de repente me puedes haber visto. Vicky y la Bárbara. No, Vicky y Bárbara. ¿Vicky? Vicky y Bárbara son dos de mis cuatro nombres. Ok, ok. Sí. ¿Te digo el otro? ¿Escuchas música? No. ¿No? ¿Escuchas música? Me encanta la música. Me encanta el blues. Me encanta el jazz. Me encanta la música criolla. ¿Tú has escuchado música criolla? Sí. ¿Tú has escuchado a Liffonzi? Sí, claro. ¿Te gusta Liffonzi? Me gusta. Este tiene que gilear a ti y tú no a él. Sí, sí, sí. Cuidado. Sí, sí, sí. Me toca a él. Poner orden acá. Hay que poner orden. No, es que estaba escuchando a Liffonzi y de repente escuché una canción, nada, que regrabó de uno de este grupo de los ochenta. ¿Cuál, cuál? Este grupo de los ochenta. Ay, espérate, espérate. Pero una claridad. Ay, claro. ¿Lo has grabado? Y este pobre niño, o sea, no tiene canciones y tiene que buscar canciones de menudo. ¿Te recuerdas de ella? ¿Verdad? No he escuchado contarla. ¿Menudo? No, yo sé que es de menudo, pero no. ¿Te acuerdas? René, Johnny. Sí, claro. Rey. Un tal Rey, claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí. Johnny, Rey. Martender. Otro vino. ¿Se acabó? Se me acabó. No, Rey era el número más bravo en menudo. ¿Quién? Rey, Rey, no. El muchacho decían que tenía una voz tremenda. ¿Pero qué, para cantar o para meter floro? No, no, para cantar, para cantar. ¿Para meter floro también? Tranquila. Laura Pausini. ¿Laura Pausini? ¿Te gusta? Sí, también. Se fue y me gusta. La chica también graba una canción de este grupo menudo. ¿Cómo se llama? Y mi banda toca el rock, ¿no? ¿Sí? Ah, mira tú. Mira, es que menudo. Menudo y Rey, Rey y Menudo. Escucha, ahora tú me pareces conocido. Sí, yo creo que te he visto en algún otro lado. Él sabe, ¿verdad? Puede ser, puede ser. Sí, yo te he visto en algún otro lado. ¿Te he visto? Puede ser, puede ser. Mira, haciendo memoria, te he visto... Trabajo en la música. Ah, con la música. Sí, trabajé en la música. En algún videoclip. Claro. Llevo años en la música. ¿De verdad? Comencé de chiquito. ¿Chiquito, chiquito? Bueno. ¿Qué tan chiquito? No tan chiquito. No tan chiquito. No tan chiquito. Pero cómodo. Cómodo. Estabas cómodo cuando empezaste. Todo empezó bien. ¿Y luego terminó? No, tranquilo, tranquilo. Muchachos, ¿ustedes tienen alguna música de Menudo? ¿Por qué no? Sí, a ver. Qué natural lo veo haciendo esto. ¿Qué te gusta Menudo? ¿Eres fan de Menudo? ¿Has trabajado para Menudo? ¿Qué ha sido para Menudo? No, 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 no. Te voy a decir la verdad, pero no quiero que se lo diga a nadie. Ya, ok, dale. Llevo. Cúrate. Perdón, la verdad es que se lo diga a Menudo, ¿no? Sí, sí, para creerte, digo. Tendrías que cantarme un poquito. Pues yo fui parte de Menudo, pero hace mucho tiempo. Hace 12 años. Anda, vete al diablo que vas a estar en Menudo, Menudo. Mira. A ver, cántame un poquito. ¿Y qué vas a hacer esta noche? ¿Esta noche? Sí. Después de aspirar toda mi casa y limpiar mi baño. No, no, no. Después de aquí. ¿Ahorita, ahorita? Sí. No sé, lo que tú quieras. ¿Primero? Tengo un yate. No, no, no. En la Marina de San Juan. No, mijo, a mí nadie me compra. No, no, yo no te voy a comprar. Ni pasean. Te estoy invitando para que lo limpies. ¡Bravo! ¡Con eso cae al toque! ¡Pero así sí voy! ¡Así sí voy! Estamos aquí de regreso Mujeres sin Infintro y vamos a jugar con los Menudo. La palabra es la siguiente. Pero la letra... Espérate pues. ¿Qué tiene? Es algo que te permite, si les puedes ir entregando, volar por el cielo. ¿Qué palabra puede ser? Un avión. ¡Exacto! ¡Buena, Yanela! Yo no tengo letra. Espérate, espérate. Ya te va a llegar. Yo tengo la I. Dame la letra, mami. Dame la letra. Yo tengo la I. Yo soy el primero. Yo tengo la I. Ay, ya. ¡Vas a para acá! ¡Se va el tiempo! ¡Se va el tiempo! ¡Se va el tiempo! ¡Se va el tiempo! ¡Adiós! ¡Yo tengo la O! ¡Yo tengo la O! ¡Me metes para allá para ir a la izquierda! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo tengo la N! ¡Tengo la A! ¡La A, la A, René! ¡Yo tengo la O! ¡La B! ¡La B! ¡La B! ¡Estoy acá atrás! ¡Míela ahí! ¡Míela ahí! ¿Quién eres tú? ¡La N! ¡Tú tienes la N! ¡Ya! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya! 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 Cuando te portas con orgullo, cuando inflas el pecho. ¿Qué es eso? ¿Es ser qué? ¡Orgulloso! ¡Otra cosita parecida! ¡Ego! ¡Otra! ¡Come mierda! ¡No! ¡Ser un idiota! ¡No! Cuando te sientes, este... Cuando, por ejemplo, cuando hacemos ejercicios, ¿qué nos pide la propuesta? ¡Y chao! ¡La B! ¡Párense con qué nos dice! ¡Dignidad! ¡Digno! ¡Eso! ¡Yanela! ¡Digno! ¡Digno! ¡Yo tengo la E! ¿Qué palabra es? ¡Digno! 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 ¡Ven para acá! ¡Ven para acá, René! ¡La D! ¡No quiero agarrar algo que no deba! ¡Aca está el principio! ¡Aca está el principio! ¡Aca está el principio! ¡La E sin S! ¡Pero y para mí me dieron la S! ¿Para qué me ha mandado la S? ¿Quién tiene la G? ¿La S para qué? Espérate, espérate. ¡Sí! ¡Toma, te cambia eso! ¡Ya tengo la D! ¡Ya estoy haciendo la N! Ok, yo no sé ni que tenga. ¡Toma! ¡Tiene la G! ¡Sí, te me dieron una que no era! ¡Así es! ¡Salieron mal! ¡Salieron mal! ¡Aca no vienes! ¡Tengo la G! ¡Tengo la G! ¿Quién tiene la N? ¡Me dieron la letra mal! ¡Eso es mute! ¡Falta la N! ¡Falta la N! ¡No! ¡Digno! 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 ¡Coño! ¡Me cambiaron! ¡Me cambiaron la letra! ¡Sanadú! 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 Quédate aquí en Sanadú Dime si tú has visto un sitio así Como Sanadú ¡Bravo la banda! ¡Yes! Ya estamos llegando casi al final del programa, Queremos súper agradecer una vez más a Screaming Chicks Son lo máximo Gracias, 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 gracias Gracias chicos, chicos y chicas Muchas gracias, muchas gracias Gracias, máximo Sí chicos y chicas Muchas gracias y muchas gracias otra vez al Hotel Meliá Ya saben, se han quedado sin jabones, ni champú Ni alarmas de contraincendios Pero no importa, muchas gracias Ya se van a terminar el programa y se van Así que no vayan a corretear al hotel Señora, señora Señora, la que trabaja en el octavo piso, acuérdate de la bata La bata, la puta barra, para que se la fue yo Ahora sí le queda, ahora sí le queda Estamos celebrando el 40 aniversario de menudo La gira empieza en junio Venimos a Perú, obviamente ¿Sabe la fecha de junio? No, no sé todavía las fechas Porque nosotras cuatro vamos a viajar juntas A Miami en junio ¿Por qué se lo tuvieron callado? Ah bueno, pues nos tienen que llamar Perdimos a la Dalina, la perdimos Va a haber un anuncio oficial sobre esto Pero gracias una vez más No solamente a ustedes A toda la gente de producción Por la paciencia A los músicos A la gente que está con nosotros Gracias Y esto Esto Lo bueno se repite Así que lo bueno Esta es su casa, de verdad Así que cuando vengan para el concierto ¿Se pasan por acá o nosotros vamos por allá? Nosotros vamos por allá de todas maneras De todas maneras, muchísisísimas gracias Gracias a ustedes Por el aplauso fuerte para ellos Gracias Bueno pero no se pueden ir sin tocar al visto Eso Gracias Gracias Venga Yo seré el sol que te baja Le daré mi corazón la calma Calma, calma Ahora piensas que no volverás ¡Gracias!